Exacto, muy early en el bracket. Pero bueno, evidentemente NERD se lo llevó, vamos a ver si es capaz NERD de hacer este offset porque tenemos el SID número 1 contra el SID número 4 de este torneo. Así es, ahorita mismo ya tenemos a Sumidero Kill Joystick NERD en contra del otro niño prodigio, Chuck, quien ahorita sigue siendo un free agent. Por favor, cualquier organización que nos esté viendo, denle lo que necesita a Chuck, un sponsor que venga de la calidad de este streamer, de este jugador, de esta personalidad dentro de nuestra escena. Y pues vámonos, juego número 1, Pallu contra Ridley. Pokémon Stadium, Pokémon Starter, como quien dice. Y vámonos para allá. Entramos rápidamente, Chuck, con un 24% de conversión de Porter a Dash Attack, pero si es niño, utilizará el jab, justamente entrará dentro de la zona del RETICULA. Exacto, esta RETICULA falla por poco. Ridley, Ridley, bueno, NERD capaz de castigar, muy, muy acorde a eso. Uh, buen downer, evitando cualquier follow de parte de Chuck buscando el SID, no lo consigue Dash Attack. Y Chuck también wifiando. Ambos jugadores jugando demasiado agresivo para lo que su playstyle es constantemente decisivo. Sin embargo, Chuck encuentra por fin el, encuentra el NERD fuera de escudo, intenta utilizar el SAVI para poner presión. Encuentra la conversión rápida de Daunting a Packer, no es suficiente, utilizará perfectamente el counter para terminar con NERD. No lo había pensado en ese momento, pero bueno, Palu con ese counter. Y bueno, la recuperación de Ridley con una hipox bastante grande. Ese counter va a ser una gran herramienta, la acabamos de ver ahorita, pero NERD todavía no está muerto, todavía le quedan dos vidas. Pero le queda 53% de daño, que es lo que rápidamente Chuck ha utilizado a base de NERD, a base de Open, que ya ahora mismo se encuentra en la ventaja. Sin embargo, el niño intentaba utilizar el Downs Pass para poder terminar con la stock de Chuck, no fue suficiente. Chuck ya se lo espera, sabe cómo actúa el niño, sabe qué tiene que esperar a ser estas agresivas oportunidades. Gran paciencia de parte de ambos jugadores, mientras, otra vez el counter y no hay tech. Chuck, dos stocks, bueno, tres stocks aún a 120% en Chuck, pero vemos ese porcentaje subir rapidísimamente. NERD, ¿qué le está pasando a tus stocks? Ya en 65% en esa última stock, llevamos apenas un minuto cuarenta segundos. ¡Ay no! Vemos un tristock en menos de dos minutos. Un cabezazo que se da a NERD contra la parte baja del escenario y se nos va a esa tercera stock. A Chuck, tranquilo. La verdad es que creo que Chuck esperaba lo que iba a suceder de este matchup. NERD, bueno, no sé qué va a buscar, no sé si va a intentar el cambio de personaje, pero eso se vio demasiado a favor de Chuck. Demasiado a favor de Chuck y ahora mismo NERD opta por utilizar nuevamente a Ridley. Él considera que no fue culpa de su personaje, sino probablemente culpa de su ejecución. Entonces va a darle una última, o quizás una última oportunidad antes de buscar un counter. Ahora vamos con el Mecha Ridley Gris. Vamos a ver si esto puede ser el cambio. Y bueno, obviamente el cambio del escenario a Final Destination. Ya no hay plataformas. El escenario ya es más triangular de la parte de abajo. Así es. Para buscar esos techs. Bueno, espero buscar los techs porque no vimos ningún tech de parte de NERD el juego pasado. Y esto, bueno, mucho más parejo todavía, pero es la primera stock todavía. Así es. Buscar los techs o tal vez inclusive buscar el no clipearse con la parte de abajo del escenario, que fue lo que pasó en el último juego. Bueno, en la última stock. Ahora mismo NERD responde con sangre lo que le estaba haciendo Chuck, utilizando el forward y el angulado para terminar la stock bastante temprana. Exacto. Ese coletazo angulado hacia abajo logra conseguir el two frame. Bueno, no. Y de hecho puede ser que no haya sido two frame. Y vámonos a esa primera stock de Chuck. Bastante temprano. Pero NERD ya 120% buen downfield de parte de Chuck. Todavía fuera del escenario. ¿Va a buscar el counter? No, todavía no buscando los downfields. Buscando ese two frame con el downfield para buscar el backer. Y qué paciencia de ambos jugadores. NERD logra regresar al escenario. Y ahora se puede decir que es amo y señor de este escenario. Y lo es. Con ese forward smash. Adiós en 70%. Como te estaba diciendo, era muy probable que NERD culpara a sus manos y no a su personaje. Porque ahorita su personaje sí le está respondiendo y bastante bien. Teniendo a Chuck ya en la última stock. Y NERD en tan solo 157. Lamentable counter, pero muy bueno por Chuck. Sí, exacto. Counter nuevamente. Yo hasta creo que nos tardamos en ver ese counter. Buscándolo fuera del escenario. Buen NERD de parte del niño. Forward smash. Cuidadito Chuck. Logra regresar al escenario. Asimismo, NERD se encuentra en 70%. Está siendo jugglado por Chuck. Pero todavía no es suficiente para terminar con esa stock. Chuck tiene todavía un déficit que logra cerrar con el counter en este juego número dos. Counter, hemos visto ese counter llevarse ya cuatro de cinco stocks de NERD en este set. Y NERD, NERD, NERD. OPER, OPER. NERD y vámonos a 52%. Exacto. ¿De True Como? De True Como lo ha cerrado. Todo el déficit que tenía de porcentaje ahora mismo lo ha cerrado. Utiliza la inmersibilidad del Dash Attack para poder enfrentarse a Rift. Y ahora mismo intenta el drag down para buscar alguna conversión cochina que termine con NERD. Y bueno, alguna ventaja que alguna vez tuvo NERD en este tercer juego ha desaparecido completamente. Ya la puedes llamar desventaja de casi 100%. Y todavía no va a haber counter. NERD haciendo lo posible para nunca regresar por abajo, nunca hacer ese OP que puede ser víctima de otro counter buscando el forward tilt. No lo consigue todavía. Así es, ahorita mismo NERD está teniendo bastante dificultad para poder entrar en la Chack. Intenta utilizar el Lost Mass después de ese roll hacia adentro en el Edge. No consigue nada. Nuevamente hace roll. Es la tercera vez que lo hace y por eso pierdes ante este backer. Ese backer bien centrado, bien metido a esa cabeza de Ridley. Y fuimos a la tercera stock. Chack, 2 a 0. 2 a 0. Y juego mucho más cercano. La verdad es que sinceramente creí que NERD se iba a llevar a este segundo juego. Pero Chack, última vida. Se tranquilizó y jugó el juego que tenía que hacer. Dos counters, se fueron a esas vidas. Muy bien jugado esa última vida de Chack. Así es. Y bueno, como respuesta a unos comentarios que estamos viendo en el chat, por favor, caballeros. Si están viendo esto es por una razón. Estamos viendo a los mejores jugadores de México. El hate que pueden ustedes tener no implicará que ellos sean mejores o peores. Estamos viendo aquí a los representantes máximos. Deben estar orgullosos de su patria, de su nación, de los representantes que están poco a poco impulsando el meta mexicano. Juego número 3. Juego número 3. Y bueno, recuerden echarle corras a el jugador que quieren ver ganar. Y empezamos con Chack. Estos combos 3, NERD no logra buscar. Bueno, no logra encontrar ese upper para continuarlo. Y hoy, cuidadito con este secuestro. Down tilt de parte de Chack. No hay nada. NERD fuera del escenario. No consigue nada todavía. Forward tilt de parte de este Ridley. Y logra conseguir. Uy, el down tilt a forward smash. No, se tardó. Lo quiso cargar un poquito más. Y Chack logra responder. Logra regresar a ese escenario. Y mantener control de este tercer juego. Y así es. Ahorita mismo, nuevamente, el counter. Chack está haciendo demasiado clutch con estos counters. Una y otra vez está cerrando las opciones a NERD. Quien antes se veía que podía tener una esperanza. Ahora se le ve muy complicado. 37, 47, 58. Lo tienen las cielos. Y Chack nuevamente recordándole a NERD. Que ese movimiento no lo puedes hacer. Y por segunda vez de este tercer juego. Se lo recuerda. Este counter es el movimiento más poderoso de este set completo. Y la verdad es que siento que estamos viendo a NERD un poquito más desesperado haciendo esos side beats. Pero, sinceramente, este set es de Chack. Y lo estamos viendo. NERD, NERD, NERD. La 2 todavía no. Buen día. Y de parte de Chack ahora otro side beat. Sí se lo va a llevar. Al menos, no va a ser un tristock. Pero puede ser todavía un JV tristock. Así es. Ahorita mismo, Oper le lee el segundo salto a NERD. Trata de estalear un poco y regresar al escenario. Buscar una manera de terminar con esto. Esto puede ser todo excelente, AirDodge. Sin embargo, todavía se encuentra en un déficit de 109%. Buscará hacerle algo extraño que es tan característico de NERD para poder terminar con esta desventaja tan fuerte. Downthrow, Oper, de parte de Chack. Todavía más porcentaje sobre NERD. Cada vez se ve más difícil este tercer juego. Y sobre todo el set ya. Downthrow, Ase a Fer. No, todavía no, NERD. Hagan D'Aguantándose donde puede, pero ya. Vimos una destrucción total por parte de Chack en contra de NERD. La gente aplaude, pero sabemos que ahorita mismo NERD no se le sentiría muy cómodo por haber perdido 3-0. Y especialmente por lo que fue el comeback del segundo juego. Sí, no cualquier 3-0. Fue un tristock primer juego. Un comeback destructor de moral. El segundo juego y este tercer juego casi tristock. NERD se vio... Pues qué te digo, apagado exactamente. Apagado.